Sigo estando aquí Toda una experiencia y ya la sé Yo jamás dejé de quererte a ti Yo jamás pude negarme a ti Jamás abandoné He buscado la belleza Y la he encontrado al fondo en la simplicidad He buscado en mi pasado Porque ahí dijeron que está la verdad Sé que en esencia predomina el bien Y en él confío como los demás Y en esta noche ahora te diré Que jamás te dejé de pensar Te daré más de lo que hay que dar Y ahora te daré Sin duda cuánta fantasía Bésame Ya ves tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Bésame Frena el tiempo Haz crecer Haz crecer Lo que siento Bésame Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame 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 Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Siénteme Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Siénteme En el viento Mientras yo Muero lento Bésame Sin motivos Y esta vez Siempre contigo Bésame Como si el mundo se acabará después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin gozón Porque pierde el corazón Bésame 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 Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin hacer razón Porque pierde el corazón Bésame Bésame Sin compasión Quédate en mí Sin condición Dame tan solo un motivo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Bien, pues ahora vamos a pedir a Zulema Que nos espere por ahí en el centro de la pista Y bueno, pues pase por ahí Y bueno, pues pase por ahí su chambelán de honor Su chambelán principal, por favor En donde bueno, pues vamos a dar inicio Ahora con el tradicional vals Con familiares, amigos Y por supuesto Los padrinos de la quinceañera Solamente Quisiera pedirles a todos los niños Que por favor se abstengan de estar entrando a la pista Vayan y cuiden un poquito Un poquito a su mamá Y por la parte de atrás del kiosco Van a estar regalando dulces Pero Mientras está el vals Solamente Mientras está el vals Allá van a estar dando dulces Así que Bueno, pues Venga Venga por favor El vals Vamos Vamos a pasar con el vals Y bien, de esta manera voy a pedir por favor Que se presenten al centro de la pista Los señores Arturo Rosa Ciordia Y la señora Rosario Lara Quienes son los abuelos paternos De Zulema Elizabeth Fuerte el aplauso por favor Para recibir a sus abuelos Si está por ahí Lorena Me acompaña por favor Lorena Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de verdad Bien, pues ahora vamos a pedir Que también se presenten Al centro de la pista Los abuelos maternos Pablo Aspeitia Y Felipa Jacobo López Para bailar con su hermosa nieta Por favor Pasen Pasen al centro de la pista Besame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Nos acompañan también a la pista El señor Marcelo Aspeitia Y su esposa Rubí Pelayo Los padrinos de honor De Zulema Elizabeth La historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Y también desde aquí Desde la plaza principal de Ixtapa Donde se está llevando a cabo Esta celebración de 15 años Mandamos el agradecimiento A quien también se hizo partícipe En este festejo El señor Francisco de Dios Y Elena Lara Y desde los Estados Unidos Se han hecho presente En esta celebración Voy a pedir también La presencia de Omar Martínez Gómez Y Rocío Aspeitia Jacobo Al centro de la pista Y de la misma manera Agradecer hasta Los Estados Unidos de Norteamérica A Giovanni de Dios Y Siamara Quien es bueno También se han hecho presentes En esta celebración de 15 años Y son parte importante En este festejo Voy a pedir ahora La presencia de Alfonso Rosas Y Angélica Pelayo Por favor Al centro de la pista Para bailar el baile Vamos a agradecer también A Rosario Pelayo Quien desde los Estados Unidos Bueno pues Es parte también De esta celebración Y voy a pedir al centro de la pista A Salvador Guadalupe Adame Y Adriana Jiménez Al centro de la pista Por favor Silvia Jacobo Y su acompañante Silvia Jacobo Y su acompañante A la pista Por favor Quienes se han hecho presente También desde los Estados Unidos Han sido Reyes Pelayo Y Claudia Jiménez También Alberto Pelayo Y Gladys De la misma manera Queremos agradecer El apadrinamiento De los señores Abrame Espinosa Y María de Jesús Ayala Al igual que De Marco Antonio Y Selene Luna Voy a pedir que pasen A bailar con la quinceañera Faustino Y Sandra Jacobo Y bueno pues Quien también Desde los Estados Unidos Se ha hecho presente Los señores Rafael Méndez E Irene Aceitia Al igual que Apolonio Aceitia Y Morena de Aceitia Cada día en tu jardín Te veo hermosa Como una de las mil Mil mariposas Tú me enseñaste a bailar Entre tus rosas Una tarde como ayer Maravillosa Dime si tú hoy Quieres bailar con el son Ven, el vals De las mariposas Conmigo Quiero bailar Al fin Quiero bailar Con el son Ven, el vals De las mariposas Contigo Que pasen también A la pista A bailar con la quinceañera Juan Rosas Y María de la Luz Rodríguez La, 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 la 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 La, la, la La, 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 la Y bueno, cómo dejar De mencionar También A quien desde los Estados Unidos Se hace presente esta noche Tu tío Ismael Asbeitia Quien también Quien también está De corazón presente Aquí junto a ti Y bueno voy a pedir Que se presente en la pista Maireli Rosas Y su acompañante Por favor Que pase a bailar el vals con su sobrina Jaime Asbeitia Y esposa por favor La, 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 la La, la, la... De la misma manera, pido que pase Samuel Jacobo. Y que venga también a la pista de baile en este vals de 15 años de Zulema Elizabeth, Alberto Jacobo. Es tiempo para amar, tiempo de bares, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar, sin oír. Y bueno, si hay por ahí alguna persona, algún familiar, algún primo, alguna prima, alguno de tantos tíos que tiene por ahí Zulema, si gusten pasar a bailar, pueden hacerlo, pueden hacerlo en este momento, pasen a bailar con Zulema. Un, dos, tres, no termines jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar, la pasión que prefieres. Bueno, voy a pedir que pase a bailar con su hermana, a el pequeño, el pequeño de la casa, por ahí el hermano de Zulema. Pase a bailar con su hermana, por favor. Tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, termine el mar. Y que pase haya pasado. Que pase, por favor, a la pista, Kenia, Mejía y acompañante a bailar con la quinceañera. Kenia, Mejía y acompañante. Tiempo de vals, tiempo para viajar, no termine jamás. Tiempo de vals, que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de baile, una historia de amor, es tiempo y es en fin, y tiempo para ti. Pase, por favor, también a bailar con la quinceañera, Brianna Frías. Brianna Frías, por favor, con la quinceañera por ahí, a bailar el vals. Brianna Frías, por favor, también a bailar el vals.